Buenos Días ...que deberíamos de estar frescos pues ha sido al revés donde hemos visto los fuertes calores esto también trae repercusiones en lo que es la salud y la piel de las personas muchas personas tal vez están pasando por la miliaria para ello tenemos a la doctora Tania Teller, ella es dermatóloga y nos va a explicar un poquito qué se debe hacer en este caso porque pues no solo a los niños les da este tipo de padecimientos sino también los adultos, estamos hablando en el caso de los sarpullidos pues ya seamos por el calor, buenos días doctora coméntenos un poco sobre pues este padecimiento de que pues muchas personas tienden a padecer no solo los niños a como decíamos también las personas adultas buenos días, buenos días amigos televidentes efectivamente el sarpullido conocido en el ámbito de dermatología como una miliaria es más frecuente en los niños menores de dos años sin embargo pueden aparecer en los adultos y como bien lo decía estos cambios locos ayer un montón de agua pero antier estábamos con un calor insoportable entonces estos cambios de brusco que hemos estado teniendo hacen que pueda aparecer la miliaria entonces la parte importante de la miliaria es que la mayoría de la población que se ve afectada son los niños menores de dos años entonces hay que tener mucho cuidado porque el nicaragüense tiende mucho a la automedicación entonces es importante que este tipo de enfermedades que por sí sola pueden curar hay que aclarar esto lo que pasa es una obstrucción de la glándula del sudor recordemos que tantos adultos como niños tenemos el mismo número de glándulas sebáceas pero en los niños menores el área de superficie corporal es menor y por tanto es el grupo etario más afectado pero esto no quiere decir que en las personas adultas no se vaya a dar entonces depende de la obstrucción a nivel de la glándula sebácea perdón, glándula sudorí para que tengamos es el tipo de miliaria que vamos a tener la más común y la que dan los niños es la cristalina que es una obstrucción de la glándula del sudor a nivel superficial sin embargo y que puede curar sin necesidad de ponerle nada sin embargo si la obstrucción es un poquito más profunda de la glándula puede verse la piel muy roja, dar esa sensación de picazón esa sensación como que gincan los pacientes me dicen doctora parezco que ando un montón de espina en el cuerpo entonces obviamente ya estamos hablando de una miliaria rubra que va a necesitar otro tipo de tratamiento entonces es importante identificarlas, quitar el factor detonante esto es por ejemplo en las personas adultas cuando comienzan a ir al gimnasio que se ponen esto como buzo de material sintético o que usan fajas muy ajustadas entonces esa obstrucción, esa compresión que le estamos haciendo a la piel va a ser obviamente que esa glándula se obstruya y produzca todos estos síntomas ahora en este caso digamos una vez ya teniendo este padecimiento ¿cómo debe tratárselo? usted dice no hay que automedicarse en este caso la persona que es lo que debe de hacer ok, número uno, quitar el factor detonante por ejemplo, si, ¿cuál es la cultura del nicaragüense cuando están recién nacidos? cuando los niños son muy pequeños para evitar que se refríen lo sobreabrigan y usan este tipo de ropa de tipo de lana entonces hay que evitar la sobre arropamiento del niño porque obviamente eso va a hacer que se obstruya en esa glándula mantenerlo en un lugar ventilado ellos por sí solos pueden mejorar usando ropita de algodón ropa fresca y no abrigándolos tanto en una semana si en una semana no hay mejoría pues esto es recomendable visitar a su pediatra de confianza o un dermatólogo para evitar la automedicación en el caso de los adultos que pueden ser bueno, si ya saben que el uso de este tipo de ropa de gimnasio, de ropa sintética se lo provocó pues evitar usar este tipo de ropa sintética si hay muchos síntomas como mucha picazón, mucha molestia pues obviamente se recomienda usar ciertos productos algunos a base de corticoides espero que no pueden ser de manera prolongada o hacer baños de agua de manzanilla pero a temperatura ambiente otra parte importante los nicaragüenses usamos mucho o tenemos la cultura de usar muchas plantas para diferentes tipos de problemas a nivel de la piel ojo, porque hay una de estas que es el famoso sardinillo y eso tiende a eczematizar más es decir, va a dar más alergia de la que el paciente ya tiene entonces evitemos este tipo de plantas para hacer los baños pueden usar la manzanilla que es antiinflamatoria es refrescante pero evitemos usar el resto de plantas que la abuelita, que la vecina nos puede recomendar porque puede ser contraproducente ahora, en este caso, digamos de no tratarse genera, digamos alguna complicación le queda alguna, como decimos seña en la piel a la persona pues la verdad es que la miliaria por sí sola o con tratamiento cuando desaparece no deja ninguna seña es como que esa piel nunca sufrió no pasa nada alguna lesión sin embargo en los niños que no tienen la noción de controlar el rascado en algunos adultos que también no controlan su rascado obviamente pueden inocularse bacterias las que tenemos debajo de las uñas a nivel de la piel en una piel que ya está inflamada en una piel que ya está dañada va a ser más fácil que estas bacterias penetren y hacer una sobreinfección secundaria en ese caso ya va a requerir otro tipo de tratamiento como obviamente antibiótico ahora en este caso digamos este padecimiento se presenta solo por decirlo así cuando está haciendo mucho calor o también se puede presentar en cualquier época del año ok es más frecuente en nuestro país que somos un país tropical en verano ok porque las temperaturas aquí en verano son tremendas pero también en invierno cuando sobreabrigamos a los niños cuando tratamos de protegerlos de ese frío o ya decíamos usamos ropa muy sintética y muy ajustada o en aquellas personas que ya tienen una predisposición a sudar mucho entonces ese tipo de persona que suda mucho y que usa ropa sintética es más propenso que le dé una miliarensa ahora en el caso digamos de la ropa con la que se debe de manejar en su casa en este caso que esté padeciendo y también igual lo que vas a utilizar en tu cama ¿qué tipo de ropa siempre es recomendable usar ropa de algodón evitar la ropa sintética tanto en la ropa de cama como en la ropa que nos ponemos usar ropas más este holgadas evitar si no tenemos ropa de algodón pues entonces la ropa que usemos evitemos que no sea tan apretada sino que sea más holgada mantenernos en lugares muy ventilados ¿verdad? este es ideal en estos pacientes sobre todo en los niños siempre les digo a los padres de familia lo ideal es que esté en un cuarto con aire acondicionado el costo de la luz tienen toda la razón le digo yo pero entonces obviamente tratar de que el cuarto sea lo más ventilado posible para que obviamente el niño no sufra de esto ahora en el caso digamos de la persona que tal vez mucho suda y está pasando por este proceso ¿qué debería de hacer? ¿debería de estarse cambiando más seguido para no estar digamos con la misma ropa y con el mismo problema? una muy buena pregunta cuando digo a los pacientes yo soy muy tajante en ese aspecto y me dicen ay doctora yo sudo yo estoy sentada y estoy sudando bueno 20 veces al día sudo 20 veces al día se cambia la ropa entonces incluyendo la ropa interior entonces es importante que el paciente esté haciendo ese cambio de ropa si realmente tiende a sudar un montón doctora en este caso digamos ¿dónde la pueden localizar para las personas porque quieran pasar consulta con ustedes respecto a este tema? claro que sí estamos ubicados en la consulta externa privada del hospital salud integral pueden escribirnos a nuestro número de whatsapp al 89 88 36 31 pero también nos pueden seguir en las redes sociales aparecemos en facebook como moderni y en instagram como moderni guión bajo ese integral bueno muchísimas gracias por esta importante recomendación nosotros así nos vamos a ir a una pausa comercial pero a ustedes no le cambien gracias reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a canal 12 programa buenos días nicaragua residencial bolonia o llámanos a los teléfonos 22 66 06 91 22 66 99 83 22 66 99 84 escríbanos a nuestro correo electrónico canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 nicaragua youtube canal 12 nicaragua twitter arroba canal 12 nic visita nuestro sitio web www.canal12.com punto com punto ni